Bueno, comienza la sesión Cuidado, cuidado Oye Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién empuja? Kevin, Kevin te atras en la cabeza Kevin, Kevin te atras en la cabeza egan chuno Ya saltaron Nunca se atras en la cabeza little que atras en la cabeza Le atras en la cabeza Hey ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Genial! ¡Oye, que genial! ¡Para! ¡Para! ¡Genial! ¡Qué mierda! ¡Para! ¡Para! ¡Oye, papá! ¡Andrés, para! ¡Sígale, sígale, sígale! ¡Josie! ¡La jaraña! ¡Para, que me voy a comer! ¡No! 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 ¡Sígale, todo está muy bien! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.